Llevamos unos días ya con la nueva temporada y por fin me salió una buena victoria, una buena partida en directo porque normalmente todos los días hago directo, te lo dejo en la descripción y te traigo esta pedazo de partida, let's go Ricky, preparado para el caos? Venga va El trippy jest este, el trippy dice que también El trippy Lo que pasa es que esta zona... Es muy hardcore El problema es el loot Que caes y a lo mejor no hay loot Abre todos los cofres, mira ahora he empillado arma Yo no, lo bueno es que tampoco ha caído nadie justo donde yo estaba El trippy ya esta El trippy esta como loco, voy, 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 voy A ver si yo le doy desde aquí Pues no le doy Pues esto se va de cara lo kamikaze Pero bueno, pero bueno, pero bueno Uhhh Me tienes que dar un segundo, me tienes que dar un segundo Tiene un Octavio, te cubro Toma te quemé, toma capullo, te he quemado Uh, baby De que se, pa' el poto lobby Este quien es Ah, el trippy Bueno, ahora te revivo, no te preocupes Pero es que el trippy me ha hecho mucha gracia Porque le estaban disparando de cara y le ha cogido la tirolina Y dice, yo voy pa' arriba Si, ha sido como un poco Regla número uno, chicos La gente que estés en el directo Regla número uno Nunca cojáis una tirolina al enemigo Eso es una tirolina En muerte directa Hostia, hostia, hostia Eh, 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 eh Para, 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 para Eh, 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 eh Ahora me he derribado Me estoy curando Dame un segundo, por favor Ojo, tira la última Ojo Entra, entra, entra Uf Mira, un AR-99 A ver este que tiene, a ver este que tiene Uh, tiene cosas A ver el Robin Hood, a ver el Robin Hood Joder, joder el Robin Hood Ricky, he perdido mis cualidades Mira, mira la anilla Mira la anilla El compa ¿Quién ha tirado el...? ¿Le ha tirado tú? No Con verdad no va a venir bien Toma, que no son Mamapinga Uh Hay uno sin escudo Es que no son Ah, que se han entrado Por la zona Que hijos de puta Hijos de puta Tienen otro pelotón Tienen otro pelotón Están muy jodidos Ahora, eh Y posiblemente Nosotros también Nosotros más Nos tiran en estrellas No Espera, de momento Joder Nos vienen What? Como va Qué manera de matarme, tío ¿Bajo? ¿Bajo? Uh Ricky Recemos Un ave maría Y tres padres nuestros Está bien, está bien ¿No? ¿No estáis? Ahora sí No sé qué ha pasado ahí, gente De palmios Bienvenido, ¿cómo estáis? Había uno Con escudo Con escudo legendario Por eso lo he dicho Creía que estaban todos Ricky, estoy bastante jodido Ahora mismo, eh Ha sido todo muy raro Sí, ves Mira, María se ha dado cuenta Todo el mundo creo que se ha dado cuenta Ha sido Este trozo En concreto De la pelea Yo no me he enterado De nada Tirones Para darle más emoción Te lo digo en serio Yo no me he enterado de nada, eh Escudo no se ve la mierda No, entre el tenemos escudo El destello que tiene Entre una cosa y otra Yo creo que menos mal Que la ulti más o menos Con la ulti se ve Vale Toma ¿Se te ha quedado el botiquín en la cabeza? Me parece a mí ¿Ha sido ahí? ¿Ahí? ¿Compañero que es que es ciego o...? Bien, yo Vaya Suelta el botiquín ahora mismo Que te pego una paliza ahí, eh Te pego una paliza Así me gusta Ahí está Hay que tratarlo Gente, hay que tratarlos Con mano dura Si no, no se enteran Nos va a pillar la zona Nos va a picar el ojete A ver, ¿dónde están? Posicionémonos Toma, asqueroso Toma, asqueroso Madre mía Ricky, soy un Robin Hood Soy el Robin Hood de Apex, tío Hay gente que... Sí, pero bueno No, no, no doy ni una A golpes se entiende Ya a ver que si se entienden a golpes Pero... Pero bien Se entiende la gente a golpes En Apex La vida real No intentes conseguir las cosas Ojo ¿Quieres la por tres? Tengo una Tengo una por tres Ahí va Llevas por tres también Vale Uff 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 Le pongo la termita A la vaina esta Madre mía Como me han dejado el culo Ricky Madre mía Todos los que se escuchan disparos Me sentí en casa Ese ha sido bueno Eh, eh Que viene uno volando Tú, viene uno volando El Robin Hood Toma Creo que la he quedado Pero estoy en la... En la... En la puta mierda Uff Uff Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ricky, ¿tienes ulti? Sí Tírala Deberíamos ir aquí Vámonos 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 Que buena elección Que buena elección Ricky Que buena elección Para la zona, para la zona Corre, 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 corre ¿Para la zona o no? Esto es la zona, ¿no? O sea, es que... No, es para la izquierda Para la izquierda Ahí, 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 ahí Que te digo Que tengo las estrellitas Que me salen bugueadas Ricky Yo lo que... Lo que estoy viendo Dime Gente por aquí Ahí lo tienes ¿Cuál es ese? Me he quedado repagado No entiendo No lo veo Ahí está Uff No No, no, no Detrás, detrás, detrás Vale, si me dejáis darle Un par de flechazos A los de ahí Es que no los veo, tío Porque el compa ha echado humo Y no veo No veo No sé dónde están, tío Me gustaría lutear algo, tío ¿Ojo? Aquí hay un... Un escudo rojo Buah Buah, 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 buah No sé dónde coño está, tío Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Este escudo tenemos aquí Aquí detrás hay un trauma escudo Sí, lo he puesto yo, lo he puesto yo Ah, vale, vale Me va rollando Uff Espera, espera Necesito un poquito más de daño Ojo Ojo 2.000 de daño Bien Incluso si siguen huyendo Podría farmear Pero no quiero Quiero ganar ya Vamos reque por ellos Bastante, tío Nada más Uff Están ahí, eh Coño Concha tu prima Qué mal lo he hecho He rebotado He visto ya He rebotado, tío Es que no los veo son a ellos Es que está... Ah, míralo, míralo, míralo Allí hay una cruz Ojo Se ha abierto Ojo con la cruz que se ha abierto Mira Ojo 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 Uff A ver si le doy No, no le doy Oh, no Tío Tenemos uno por atrás, por aquí Vale, yo estoy manteniendo aquí a la cruz Estoy entreteniendo Lo estoy manteniendo Tenemos la cruz ahí, eh Cuidado Está ahí, tío Si es que está ahí Lo sé Lo sé Uff ¿Por qué? ¿Por qué se cae mi personaje, tío? Es tonto el personaje este ¿Y yo? ¿Y yo que es tonto mi personaje? Nada, oye No, no Uff ¿Habéis matado a uno? ¿Habéis matado a uno? Sí Bueno No sé dónde está Mira a ti, mira a ti, pero Amigos No Bueno 2500 Ah Estoy satisfecho Ricky, por casualidad no me puedes revivir, ¿no? Sí, sí, sí ¿Puedes venir a mí? Uff Está complicado ¿Está ahí el combo? ¿Unisma? Uff Qué grande, Ricky Te daría un beso, pero está el tema COVID Ojo Vamos Pues ya está Vamos Eso es Entre explosiones Una reverencia Claro que sí GG, bros GG, Ricky Buenísima partida, ¿eh? Bueno Oh Oh my god El trippy Ha hecho muy bien el random, ¿eh? Cuidado Sí, sí, compañero Ahora sí Bueno, 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 bueno Tú 3000 chapitas que me han dado aquí Ojo